Para que baile en el cielo, ese chilebrito, Juanito Lai, sonidiando en Nueva York, al mundo sonidero, pero que nadie se quede sin bailar, escúchela y mañana pídala con la sangre sonidera TV. Vamos a echarla para atrás para el que no agarró pareja, el inquieto, el inquieto Vázquez, los magníficos de la cumbia, tema dedicado para el smoky, David Martínez, ese bola ya en Atlixco, el sonido Amistad Rolín. Mi compadre Antillana, el sonido Cali, dice, cogecido con glamour, Valmetto, Codínez, Charlie Ruiz, sonando todo en Nueva York, ya representando, hoy que suene para Alexander, la famosa Elizabeth, venga para Catherine, sonido chambao, venga Palmetto, Codínez, CHOLNDMP! CHOLND! CHOLND! La famosa frase de Charlie Ruiz. 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 La famosa frase de Charlie Ruiz.